¿Qué pasa, Cracks? Aquí estamos. Estoy con uno de mis mentores, maestro y amigo, Sergio Callejo Luthier, y él os va a contar un poco lo que hace. Estamos aquí en Donosti. Bueno, pues nada, este es mi humilde taller y aquí es donde hago todo tipo de trabajos en las guitarras, de lo que es ajuste, mantenimiento, reparaciones y construcción a medida también. Y bueno, pues nada, aquí tengo una mesa, que esta es la que llamo, entre comillas, la mesa limpia, que esta es donde hago las cejuelas, la electrónica, la parte limpia del proceso. ¿Qué es una cejuela? Explícales a estos cafés. ¿Qué es una cejuela? Pues mira, esto es una cejuela que suelen venir en las guitarras, que como podéis ver es de plástico. Cerca de ellos, sí. Es de plástico. Sí, las que vienen son de plástico, eso es. Normalmente sí, no en todas las guitarras, pero normalmente sí. Sí, tiene aquí los puntos de inyección de la moldura. Sí. Y yo las que hago, pues las hago de varios materiales. Las hago de hueso, de hueso de oveja, de hueso de vaca. Esto os recomiendo al 100%, ¿eh? Si estáis por la zona de Donosti o alrededores... De cuerno de búfalo también. Un poco de todo. Yo en mis guitarras lo tengo hecho y es un cambio increíble lo que suena. ¿Esa es toda la cejuela? Sí, eso es una cejuela de hueso. Eso es una hecha por él. Se nota mucho el sonido. Y luego aquí tengo una pequeña cabina para que cuando la gente viene a recoger sus instrumentos, pues pueda probarlos en condiciones, pues con un amplificador de válvulas para guitarra, una R para instrumentos acústicos y un ampli de bajo para que los bajistas también disfruten, ¿no? No se lo merecen, pero tienen que disfrutar. ¿Ello, Seba? Arriba tengo lo que es el tallar. ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Wow! Mira, mira, mira. Mira que esto va a salir en mi siguiente disco. Tengo que colgar más cacharros, que me va a tragar más cacharros, pero bueno... Mira qué guapo este, chaval. Y aquí es donde haces. Bueno, este es mi próximo proyecto. Esto es una SG con pala de Flyin' V, que, bueno, está bastante adelantada. Espero tenerla terminada ya sonando este mes. O sea que, a ver... Y bueno, pues esto, es un Mastic Neck Throw, que bueno, ahora parece un tablón de obra, pero bueno, todavía le queda mucho trabajo. ¿Tienes alguna terminada de las tuyas aquí? No. Hoy no. Hoy igual no. Hoy no, porque por suerte vuelan. Sí. Esto es una acústica... Por suerte vuelan. Esto es una acústica que, bueno, que estoy terminando también. Sí. Y luego ahí tengo varios proyectos mías. Esta nota aquí es que acabo de pintar. Esto es una pala que estaba rota por la mitad. Y estaba con la pintura, le falta el barniz y pulido. Vamos, tenía cortado esto por la mitad. Hostia. Y bueno, y esto son guitarras que estoy haciendo tipo flamenco. Vale. Son encargos o son cosas. No, son trabajos tuyos, ¿no? Son trabajos mías de momento. Exploraciones. Sí, sí. Y esta es otra. Guau. Y es flamenco también. ¿Y cómo le has metido...? La roseta, eso se encastra. Se encastra. Hay que hacer un fresado y encastrarlo. Si tienes que coger el teléfono, coge, ¿eh? Que no para de eso. Ahí ha parado, ha parado ya. Ya está. Y luego, aquí tengo un almacén de maderas. Yo me acuerdo hace años, ¿te acuerdas? Cuando estabas empezando y el tema de las maderas y cómo costaba encontrar las buenas. Y aquí tengo la cadena para pintar y barnizar. Y ya está. Y poco más. Guau. Sí, sí. Y está, ¿eh? Si se porta mal alguno, aquí te metes. Guau. Mira, yo, a mí siempre me dicen que esto es muy pálido o muy blanco. Igual ahí... Si quieres estar como un barnizado. Un concierto y salgo barri. Si quieres estar como un barnizado en ocre o así. Yo creo que eres tú el experto. Tú decís que... ¿Te puedes hacer un sunburst? Bueno, eso sería guau. Un concierto, ¿eh? Mira, mira, pues fenomenal. Y aquí sueles estar. Trabajando como un total artesano. Bueno, como se puede. Tú ves que eres muy humilde. Dices, mi humilde taller, como se puede, pero por aquí pasa toda la mejor gente, ¿eh? Bueno, viene de todo. La verdad que tengo suerte. Pero también es tan importante que venga un profesional como que venga el chavalito de la escuela de música. Claro. Aquí eres tan bueno como el último trabajo que sale por la puerta. Eso lo tengo clarísimo. Antes estábamos echando cuentas de que a mí me... O sea, yo ahora tengo 29 años y hemos dicho que me conoces desde hace 15, desde los 14. Desde los 14, sí. Y a mí me diste clases. De guitarras, sí, sí. Eso es. Me diste un tiempo. Luego creo que paré de tocar y luego me diste otra temporada. Sí, es verdad. Sí, te doy aquí en el taller. Aquí. Las primeras no fueran aquí. Las segundas sí. Y hoy hemos venido porque se me ha... Hoy me ha arreglado esto. Esto es mi única eléctrica. Sí. Y ahora le veis... Bueno, ni se va a notar aquí. Mira, aquí hay mejor luz. Hay un... Hay algo... Encuentra las diferencias. Ejercicio de la luz de esta visión. ¿Qué es lo que ha cambiado? Pues el tema es que se me había roto esta... Sí. ...clavija de aquí. Y bueno, a veces tengo dos piezas y bueno, es mejor que pedir el clavijero entero que cuesta 90 pavos o 100 pavos y... Aquí yo como se me permite la ñapa, eh, además me estiza como hemos dicho, entonces me ha puesto esta diferente. Pero ya está. De hecho, antes la has tocado... ¿Te importaría volver a tocarla? Cinco segundos. Sí. Ahí, ahí, para que suene. Es que ha sonado muy bonito la que has tocado. ¿En serio? Sí, sí, sí. Sergio, es que... Eh... Yo tengo que enseñar a la gente un poco de música, si no se me enfadan. Y digo, a un día que puede sonar bien la guitarra, en vez de yo tocarla, pues... Dale tú. Dale tú. Ahí está, ahí está Sergio Callejo a la guitarra Pues nada, oye Muchísimas gracias por acogernos aquí En tu casa una vez más Siempre aquí Ven cuando quieras Y os voy a dejar En la descripción y donde sea En Facebook y en Instagram La web y el Facebook igual Lo que sea, lo que quiera Sergio Lo que queréis vosotros Ok, o sea que guitarristas ya sabéis Aquí tenéis el mejor sitio Pues nada, os dejamos Venga, hasta la próxima